¿Qué tal mi gente de esta comunidad, de esta sociedad dominada por las diferentes redes o plataformas sociales? Soy Iván Echavarría y este en vivo va especial para mis estudiantes de la carrera de Derecho de la prestigiosa Universidad Central del Este, UCE, en la ciudad de San Pedro de Macorís, República Dominicana, al Este específicamente, y personas, demás personas interesadas. Bueno, ustedes saben que la primera semana estuvimos hablando de las donaciones, ese fue el primer tema que debatimos. Esta vez vamos a colgar aquí en esta comunidad, en esta sociedad, esto sobre lo que son las sucesiones, todos nosotros tenemos una idea ya de lo que es el derecho sucesoral, tanto en la República Dominicana como en cualquier lugar del mundo, tenemos ya una idea, una noción de qué es esto. Las sucesiones, el derecho de sucesiones o derecho sucesorio es aquella parte del derecho privado que regula la sucesión mortis causa y determina el destino de las titularidades y relaciones jurídicas. Tanto activas como pasivas de una persona después de su muerte. Así que eso es, o sea, ya hay que tener la identidad, hay que tener la certificación de que sí, soy descendiente, soy ascendiente de esa persona para poder suceder. Ya el finiquito, finiquitada la persona, ya el de cuyo ya no está con nosotros, porque ustedes saben. Y entonces ahí vienen ya las particiones en lo que es el derecho sucesoral. ¿Quiénes suceden? Básicamente en el ámbito descendente son los hijos que suceden primero, porque los hijos suceden a los padres. Pero a falta de los hijos, entonces tendríamos ahí el orden ascendente que ahí estaríamos hablando de padres, hermanos. Y por qué no, entonces vendría otra parte que sería colaterales. Esto estamos hablando de primos, tíos, etcétera, etcétera. En caso de que no haya una familiaridad tan cercana como es hijos, padres, hermanos, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben. Entonces vamos a ver algunos temas como son, por ejemplo, sucesión universal y sus clases, problema hereditario y sus soluciones, esencia del derecho hereditario, la teoría bonfante, esto es en el derecho, teoría bonfante, conceptos de la herencia, la universidad, hablamos elementos de la herencia, momentos importantes en el fenómeno hereditario, la herencia adyacente, formas de la vocación hereditaria, esto, pero también ustedes saben que como hablamos de derecho romano, 3, estamos, nos vamos a Roma, pero vamos a ver el derecho, básicamente, claro está, siempre tiene que existir las comparaciones, pero vamos a observar el derecho en lo que es la República Dominicana, en nuestra principal legislación civil, que es el código civil del país, de la República Dominicana, entonces hablaríamos de lo que son la apertura de las sucesiones y el derecho de los herederos, artículo 720 al 724 de nuestro código, también diferentes modos de adquirir la propiedad, podríamos estar hablando desde el artículo 711 hasta el 717, también orden sucesoral de las cualidades necesarias para suceder, hay que estar vivo, verdad, hay que existir, desde el artículo 725 hasta el 729, diversos órdenes de sucesiones, 721 al 744, etcétera, etcétera, también vamos a ver algo en el 751, es algo bonito, ustedes saben que estamos trabajando básicamente estos artículos con nuestro código civil de la República Dominicana, así es que bendiciones de Dios para cada uno de ustedes, estuvo con vos, Iván Echavarría, bam bam, bendiciones.